Gracias Lucas, aquí Marcelo Abreuco de la Gaceta del Pino Humano. ¿Qué te dejó repartido, cuál es tu análisis y qué valoración le das a este triunfo en este contexto? Bueno, sinceramente lo que dejó fue una alegría por haber vuelto a la victoria después de cuatro partidos donde habíamos encontrado una derrota y tres empates y ganar de distante ante un gran rival cómo se realizó en junio, con una idea clara. Bueno, tenemos nuestros argumentos para poder seguir esta par definitoria, logrando este triunfo que nos da la posibilidad de poder seguir en la lucha por el torneo con la tranquilidad de que hicimos un gran desgaste y en definitiva el primer tiempo a nosotros nos dio el oxígeno como para poder después, bueno, sufrir un poco en el segundo tiempo porque Argentinos Juniors se cambió dos laterales en el primer tiempo por dos extremos y eso nos depositó la última línea también nos fueron metiendo y con la expulsión ya se hizo todo un poco más cuesta arriba. Lucas, Ricardo Bucci para Mete Gol. Aprovechando el oxígeno que decís del primer tiempo pudo haber sido aprovechar esa efectividad que tuvieron en el primer tiempo de las dos llegadas concretas que tuvieron para después sacarle este provecho durante el segundo tiempo de, bueno, más allá de la expulsión mantener el arcencero, no sufrir tanto a pesar de las llegadas que tuvo Argentinos, sobre todo el final de encuentro. Sí, bueno, a mi parecer el primer tiempo fue muy diputado de parte de los dos equipos donde nosotros tuvimos la chance de ser efectivos y realmente lo fuimos. Nosotros tuvimos situaciones en el segundo tiempo, vuelvo a decir, los cambios de Argentinos que cambió laterales por el extremo, nos obligó también a nosotros a defendernos más. Ya después con la expulsión no tuvimos chance de que las transiciones sean efectivas y bueno, ahí tuvimos que recurrir también a poder dosificar y intensificar con los cambios la posibilidad de poder meter dos líneas de cuatro y ese oxígeno, esa efectividad nos dio el aire, si bien no tuvimos la posición del primer tiempo y la cantidad de pases que hubiésemos querido, pero bueno, nos dio la chance de ser oxígeno de poder llegar al final con chance de mantener el cero, que esto es una virtud también del grupo, era un partido más la solidez defensiva con la que viene mostrando este equipo, ya llevamos 12 partidos y eso para nosotros es muy bueno. Bueno, más allá de todo, el punto final y decoroso es que el Atlético Tucumán se lleva a tres puntos que son importantes para lo que viene. Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Felicitarte por la victoria, este triunfo que considero. Quería preguntarte, ¿qué le dijiste vos a los jugadores antes de que vengan a jugar este partido acá, ante argentinos, desde lo emocional? Un partido que era clave, porque sabían que con este partido podían volver a retomar la punta y así fue. Y si en el partido sentiste que desde el juego hicieron un partido correcto, porque desde lo que se vio estuvieron muy bien y no sintieron en ningún momento ese nerviosismo o capaz esa dificultad para poder jugar ante un rival como argentinos. Sí, bueno, nosotros sabíamos que en los últimos cuatro partidos habíamos empatado tres y en cancha de Boca habíamos perdido, pero automáticamente la adversidad realmente no se notó, porque después tuvimos que volver a cancha de San Lorenzo de visitante y también el equipo tuvo una buena producción en todos los partidos, tanto en Boca como también en San Lorenzo, el equipo se ha puesto en ventaja. Y eso habla que también este equipo disputa de igual a igual con los rivales también, que puede llegar a ser de más envergadura. Y eso es muy bueno para nosotros y a pesar de la derrota en cancha de Boca del equipo se repuso, y vuelvo a decir, ¿no?, ante el juego, las formas, el posicionamiento, que, bueno, vamos logrando día tras día mejorar. Después, ¿en el partido? Bueno, en el partido, pienso de que con la expulsión se rompe un poco el encuentro, se rompe un poco el encuentro, si bien en el primer tiempo fue muy disputado, en el mediocampo ha tenido Tucumán salió jugando, ustedes lo vieron, con pilota dominada, tratamos de gran turno rival de mucha jerarquía, con un proceso muy diferente a nuestro, que Gaby lo viene realizando excelentemente bien, donde ya tienen una idea muy definida y lo hacen muy bien, entonces eso se sumaba también a que un rival, como argentino junio, le juega muy bien al fútbol. Entonces, para nosotros doblega la satisfacción de poder venir y irnos a Tucumán con una victoria. Lucas, ahí, acá atrás. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bien. Mi nombre es Matías Massa. Ah, ¿qué tal? Claro. Mi nombre es Matías Massa. Quería, somos de Más Deporte. Quería, primero que nada, felicitarte, ¿sí? Porque es un equipo que estaba preparado para engordar el promedio y está peleando el campeonato. En segundo punto, felicitar a tus jugadores, porque con un jugador menos, te bancaron y demostraron carácter y personalidad en el segundo tiempo. Y había que demostrarlo. Mi pregunta va enfocada a por qué, de alguna manera, elegiste la delantera de Mateo Coronel y el Polaco Merente, lo cual rendieron muy bien, ya que venían jugando los dos tanques arriba, como yo les digo. Sí, bueno, te agradezco mucho tus palabras al comienzo de la charla. Simplemente también nosotros sabíamos que hay muchos jugadores que vienen cosechando muchos minutos de juego en competencia y el trajín del último tiempo es muy complejo. Entonces es difícil de poder volver a repetir cuando lo veníamos haciendo. Entonces, en esa diversidad y en esa oxigenación, a nosotros era importante, porque argentinos del último partido con defensa, que jugó al mismo día que nosotros, había realizado cuatro variantes. Nosotros dos. Entonces esa posibilidad de oxigenar en algún momento del campo de juego en algunos aspectos sirvió para eso y también para ver en competencia a nuestros futbolistas. La competencia interna es algo que yo destaco y que necesito para que mi equipo siga paletonando el nivel. Entonces, a partir de ahí también se abre una buena ventana y tenemos muchos futbolistas que pueden hacerlo y gratificantes por el entrenamiento y por cómo se entrega el equipo y el grupo, que es lo que hoy viene, bueno, en esta etapa, a lo largo de todo el campeonato, darnos la alegría de poder estar peleando los primeros jugadores. Lucas, ahora sí, con la Federico Miranda estamos en vivo para Saberio Deportivamente, a través de la Roca Ampo, 106.9. Quería preguntarte, ¿cuál es la base fundamental de esta clínica Tucumán que hoy le permite soñar con pelea de campeonato, estar ahí a la puerta de salir campeón, olvidarse de la zona baja y estar ahí también entrando a las Copas Internacionales? ¿Cuál es la base fuerte de este equipo? Bueno, la base fuerte del equipo es la diversidad con la característica de nuestros jugadores que tenemos. Tenemos jugadores que pueden ser profundos, tenemos jugadores que pueden jugar al pie, tenemos jugadores que son también en algún punto determinante. Tenemos una... Tanto Tomás Marchori también en el arco, como Carlos Lampe, que lo vienen siendo dos arqueos importantes en el grupo, una solidez defensiva, que nos da la chance de mantener durante 12 partidos consecutivos el arco en cero. Entonces, esa solidez, un equipo serio, con volantes que saben jugar al fútbol, que pueden poder implementar una idea a partir de esa diversidad. Nosotros fuimos creciendo partido a partido y es lo que hoy destacamos. Esa diversidad, esperemos mejorarla y esperemos poder tener en este fin final una mejor performance para poder seguir peleando el torneo. Última pregunta. Buenas noches, Micaela Medina te saluda para Gambetta. Atlético de Cuman va al frente, a veces por susto y otras veces desviéndose como lo hizo hoy. ¿Cuál es el balance que haces desde el comienzo del torneo hasta ahora? Bueno, el balance es altamente positivo porque, bueno, realmente la historia empezó por un lugar y hoy está transitando por otra situación. y lo que más destaco puede ser la valentía de poder disputar los partidos de igual a igual con ganas de ganar, igualando y tratando de neutralizar a un rival, como por ejemplo hoy argentinos. Tenemos hoy un calendario donde tenemos que salir con los cinco equipos grandes de la Argentina jugarlos en su estadio. y hemos empatado en dos, le hemos ganado uno y hemos perdido con otro. Entonces son resultados muy positivos que nos gratifican porque la gente que está allá en Tucumán está viendo de que su equipo hoy se planta de igual a igual a cualquier otro equipo importante y eso para mí es fundamental. La representatividad, siempre lo digo, de mis dirigidos para poder ir al frente, para poder jugar incorporar nuevos conceptos y cada vez tratar en este aprendizaje de poder jugar mejor. Chau, hasta luego.